Hay bromas, bromas que se le han hecho a través de las redes sociales a Sabela a partir de ese momento cuando pierde el equilibrio Porque claro, era para perder el equilibrio, era el 2 a 0 de Higuaín, una cosa insólita Bueno, aquí tenemos que es lo que la gente empezó a subir Los famosos memes, como le dice la gente, ahí bailando con Michael Jackson A Isabela haciendo bungee jumping, mirá, tirándose, espectacular Allí está como levitando, duro, 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 tú puedes, tú puedes Alejandro Ahí bailando el limbo en un casamiento, espectacular, la imagen de Isabela Ahí en Matrix, mirá, increíble lo que dio esta imagen Lo que dio de comer a los graciosos de la web, ahí otra vez con Michael Jackson Y un técnico que hoy impuso más su estilo en el equipo, hoy el equipo se vio más asabelado, más equilibrado Más apachorrado le podríamos decir, también allí, que alivio, mirá, en una playa El técnico de la selección descansando, ahí lo está atajando Tim Howard El arquero de los Estados Unidos, volando y atajándolo allí como Superman Todo gracias a la casi caída de Isabela, que se ligó también el cabezazo de Zidane Está la mejor Con Leonardo DiCaprio Espero que no sea el Titanic el equipo, ¿no? No, ojalá que no Eso es importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!